El Beto no conoce esta situación. El Beto conoce el triunfo, la gloria, el aplauso. Para esto no tiene palabras. Yo también me quedé sin aforismos. ¿Cómo se dice cuando se está dispuesto a todo? ¿Cómo se dice cuando las reglas no importan? Cuando lo que importa es la amistad, el terruño, la defensa de nosotros. Y del yo. No te olvides del yo. ¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción? Ganar. ¿Cómo se dice? Se dice... ¡Pasión! ¡Muchachos, nos llaman!